Presentamos los resultados del cumplimiento de los indicadores de labor tutorial. Gracias por su responsabilidad en el cumplimiento de los indicadores de labor tutorial. Por su acompañamiento, que con enfoque motivador ha sido una invaluable contribución a la excelencia en el proceso enseñanza-aprendizaje. Asimismo, por su compromiso fundamental con la formación integral de nuestros estudiantes. Gracias por ver el video.